La intención de esta visita es podernos reunirnos con el puerto y con el Estado Provincial para poder hacer un seguimiento del avance de las obras de dragado y conocer cuál es el estado de las mismas. Hemos estado trabajando muy en conjunto con el Gobierno Provincial, con la Dirección de Puertos y con el Gobierno Nacional para poder resolver algún problema que existió en la obra de ampliación del muelle. El Estado Nacional, el Estado Provincial y la Dirección de Puertos han reaccionado muy favorablemente y han entendido que habiendo un compromiso con la empresa del exterior, cuando hubo una complicación, había que encontrar una solución por otro canal. Esa fue la reacción rápida. Esa reacción rápida fue muy bien tomada por parte de mis representados, de los armadores, y entienden que esta problemática se va a resolver. Yo estoy aquí para, de alguna manera, transmitir cuál es el estado de la posible solución. Estamos viendo que hay muchos avances sobre el dragado aquí en el puerto de Ushuaia y que eso va a permitir que los compromisos que el Estado había tomado para que buques nuevos y que están trayendo más pasajeros durante esta temporada y en las temporadas subsiguientes puedan llegar a puerto y que se va a cumplir con el compromiso. Específicamente, desde Royal Caribbean, ¿cuál es la propuesta que plantean para esta temporada? Esta temporada Royal Caribbean va a estar viniendo con tres de sus compañías subsidiarias, que son Celebrity Cruces, Asamara Club Cruces y Silver Sea Cruces. El Silver Sea es la compañía expedicionaria que hace base aquí en Ushuaia y hace cruceros a la Antártida. Va a tener 18 regaladas y utilizan a Ushuaia como puerto madre. Eso quiere decir que se reaprovisionan aquí y que hacen un montón de operaciones aquí y recambian los pasajeros aquí. Luego tenemos la compañía de lujo del grupo, que es Asamara Club Cruces, que retorna a la Argentina después de cuatro años de no regalar. Y esto es gracias a las gestiones que se hicieron de parte de los tres gobiernos, provincial, nacional y desde la dirección de puertos, con una política muy agresiva en mejorar las condiciones y en mejorar los costos. Y luego tenemos el cambio más importante, que lo acaba de hacer la compañía Celebrity Cruces, que es cambiar al buque Celebrity Infinity, que viene desde hace 15 temporadas ininterrumpidamente, por el buque de su más nueva generación, que es de la clase Solstice, que se llama Celebrity Eclipse, que va a estar contribuyendo a Ushuaia con un 50% más de pasajeros durante toda la temporada y un 25% más de tripulantes. Y si el resultado de estos cambios en el puerto y de la obra de Dragado es positivo, ya tenemos compromiso por parte de la empresa de dejar este buque aquí durante los próximos tres años. Asimismo, Asamara nos confirmó que van a estar recalando durante los próximos tres años, y Silver Sea, lo mismo. Si no, tiene una gran expectativa en caso de cumplirse con las obras de la llegada de estos barcos para la próxima temporada, ¿no? Sí, por supuesto. Y la compañía tiene una gran expectativa porque Ushuaia es un punto muy importante para sus cruceros. Es el fin del mundo, es un destino con unos paisajes increíbles, con una calidez muy grande en sus habitantes, y siempre las encuestas que las compañías hacen con respecto a los puertos, Ushuaia aparece en los primeros lugares como puertos en que quieren volver a visitar o que recomendarían para volver. Entonces es muy importante la iniciativa que se está teniendo aquí localmente para poder mantener ese compromiso y generar un mayor tráfico para las compañías y garantizar a futuro que estos tipos de embarcaciones puedan seguir recalando en el puerto. Gracias. 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 Gracias.